En total, 16 de cada 100 conductores que fueron sometidos a la prueba de expiración de aire para comprobar si conducían bajo los efectos del alcohol, dieron positivo. Fueron 18,003 las personas sometidas a las pruebas de alcohol por parte de oficiales de tránsito en el 2018. De ese total, 2,815 dieron positivas para un 16%. El año anterior dieron positivo el 12% de los valorados, lo que refleja un incremento en los casos detectados. De igual manera, en el 2017 murieron 21 personas vinculadas a alcohol al volante. En el 2018 fueron 22. Comparativamente, por cada persona que murió en el 2018 por alcohol al volante, la policía de tránsito detuvo a 128 personas, a los que posiblemente les salvó la vida, más a sus acompañantes y potenciales terceros inocentes como peatones o ocupantes de otros automotores. Llama la atención que las autoridades de tránsito, en la mayoría de los casos positivos, fueron de personas que estaban en absoluto estado de ebriedad, totalmente incapacitados para conducir. Así, de los 2,815 casos detectados, 2,066 superaron los niveles más altos de alcohol en sangre permitidos por la ley de tránsito. En otras palabras, el 73% de los infractores superaron el nivel máximo de alcohol. Además, de los casos penales, la policía de tránsito sorprendió a 400 conductores bajo los efectos del alcohol en el 2018, pero con niveles tan bajos que no aplicaba una sanción ni judicial ni económica. Otros 349 conductores sí recibieron una multa de 312,298 colones y acumularon 6 puntos en su licencia, lo que les obligará a realizar el curso de reeducación vial por una semana y ganarlo con una nota mínima de 80 para poder renovar su permiso de conducir. La policía de tránsito está muy atenta a todo tipo de situaciones como estas aquí en la región sur de nuestro país.